Estos son los Tancos Con K de cabrones, cabrones Cabrones Vamos a callar Claro, pues eso no, que la niña llora La madre la abraza y ahora es mujer No, no, mi madre me miró diciendo Es un guarro con doce, con trece y bueno, y lo sigue siendo, ¿no? Vamos a ver, para todo el mundo que no lo haya oído El Pelos le dijo a su madre Mamá, yo ya me corro Que ilusión, cuando sale el primer chorro Todos los hombres, eso es a pasar, ¿ahora? Ahora no me miráis aquí como el hombre extraño El hombre extraño, me vais a decir que no Recordáis la primera paja con chorro, venga, no me jodáis Me acuerdo que era una gotilla que parecía Pegamento transparente, no tenía color Uy, ¿esto qué es?